Mar abierta, mar abierta, agua y viento, cielo y luz. ¡Qué poema más ardiente ni más lírico que tú! ¡Ay, gentes de la llanura, hombres con alma de tierra, los que ignoráis la hermosura que el mar en su anchura encierra! ¡Dejadme a sol de corriente para soñar nuevamente que en romántico festín bañan mi pecho y mi frente, las espumas del confín! Mar abierta, mar abierta, agua y viento, cielo y luz. ¡Qué poema más ardiente ni más lírico que tú! ¡Qué placer en los sentidos, que vigor en los latidos del ardiente corazón! ¡Al oír las aguas rotas y el gemir de las escotas y el crujido del timón! ¡Qué placer tan regalado, el del viento desatado para mi loca ambición! ¡Yo debo tener tu alma tatuado un ancla en el corazón! ¡Mar abierta, mar abierta, agua y viento, cielo y luz! ¡Qué poema más ardiente ni más lírico que tú!